Minecraft es un juego que esconde misterios perturbadores difíciles de comprender Desde semillas corruptas con entidades fantasmales hasta fallos en el juego que acabarán con tu vida Hoy investigaremos los misterios más terroríficos de Minecraft A lo largo de mi carrera como youtuber me he encontrado con mitos, misterios y creepypastas totalmente perturbadores Y hoy he encontrado un vídeo en el cual se esconde algo totalmente extraño y que no tiene ningún tipo de sentido Por aquí como podéis observar tenemos este vídeo en el cual está todo a priori normal Pero si le damos al play veremos cosas muy extrañas El vídeo como podéis observar empieza con un jugador en una especie de ritual con nieve Y de momento no pasa nada que sea extraño Pero acabáis de escuchar lo mismo que acabo de escuchar yo Si venimos a esta zona y rápidamente le subimos el volumen al vídeo Escuchad conmigo que es lo que pasa Se escucha como una especie de bestia De hecho esto me recuerda al sonido que hacen los elefantes Este sonido no es de Minecraft Y evidentemente no es normal Sinceramente no lo entiendo muy bien Pero bueno el jugador se ve bastante desconcertado Empieza a mirar a varios lugares A ver si ve de donde ha venido el sonido Y... Eh... ¿Qué es eso? ¿Por qué hay una huella enorme? Esa huella antes no estaba Si retrocedéis un momento el vídeo Esa huella no estaba ahí en ningún momento Así que bueno el jugador sube ¿Y qué? ¿Qué es lo que pasa? Espera un momento Acabéis de ver lo mismo que acabo de ver yo Está el cauldron vacío Cuando justamente hace unos segundos El cauldron estaba lleno de nieve Y si veis los cubos del jugador Que está grabando esto En ninguno de los cubos Hay nada de nieve Por lo cual este jugador No ha agarrado la nieve del cauldron Entonces el jugador evidentemente Se pone nervioso y... Eh... ¿Qué es eso? ¿Por qué hay una nube con forma de... Eh... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el jugador? ¿Cómo? 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 ¿Qué es lo que acaban de ver mis ojos? Voy a recapitular ¿Qué es lo que pasa? Pero es que... ¿Qué es esto de aquí? Ha aparecido como una especie de nube Pero esta nube está mucho más abajo Que las nubes normales Las cuales si os fijáis Están mucho más arriba Esta nube tiene forma de cruz Es una nube totalmente distinta Es como... Es como si fuera una nube con vida propia Y de repente el jugador muere ¿Pero muere dónde? Pone que Fat Belly ha caído del mundo ¿Pero cómo que se ha caído del mundo? Nada de esto tiene sentido Nada de esto me parece normal Pero lo que vamos a hacer Es meternos al mundo de Minecraft Y comprobar si este ritual Con antorchas Un cauldron Y nieve Tiene algo de cierto O es una simple mentira de internet Así que estamos por aquí En el creador del mundo Y le voy a poner de nombre Suscríbete Ya sabéis que os podéis suscribir Y le vamos a dar A generar el mundo Y ese ritual Que estábamos viendo En el vídeo Me recuerda bastante A la forma que tiene El ritual de Herobrine Entonces no sé si esto Tendrá algo que ver Con lo que hemos visto En el vídeo Pero yo estoy aquí Para resolver Todos vuestros misterios Así que es lo que voy a hacer Ahora Así que a ver Carga terreno Y hemos aparecido En este mundo Vale Este mundo es totalmente Normal Pero hemos aparecido En una zona tropical De playa Así que rápidamente Voy a activarme El creativo Y voy a localizar Un bioma Algo nevado Ya que El bioma que vimos En el vídeo Era un bioma Pues con nieve Evidentemente el ritual Es de nieve Así que tendría sentido Hacerlo un bioma nevado Esto puede estar Bastante bien Es una zona Con montañas Con nieve Yo creo que una buena zona Para hacer el ritual Podría ser perfectamente Esta por aquí Entonces primero que nada Voy a agarrar Un cauldron Por aquí Voy a agarrar Un cubo de nieve Exactamente al igual Que en el vídeo Y en el vídeo Si no me equivoco Agarraba antorchas Supuestamente tenemos Que hacer una especie De ritual Así Ahora ponemos El cauldron En el medio Así que lo que vamos a hacer Es ponernos En supervivencia Para que la experiencia Sea lo más parecida A la del vídeo Y vamos a activar El supuesto ritual Así que primero que nada Colocamos Las antorchas Alrededor Del cauldron Y para acabar Tenemos que poner La nieve dentro Así que 3 2 1 Vale Ahora supuestamente Debería de escucharse Como un sonido De una bestia O algo así Si vosotros Escucháis algo En cualquier momento Decírmelo O debería de aparecer Alguna huella En algún lado Pues yo sinceramente Yo sinceramente No estoy escuchando Absolutamente nada Yo no sé Si estáis viendo algo Si se ha sonado algo O si ha pasado algo Pero yo no veo Absolutamente Nada Creo que esto No ha funcionado Ostras chavales Creo que he equivocado He puesto Estas antorchas Y estas antorchas Son antorchas Normales Y en el video Aparecían Antorchas De redstone Así que Lo que voy a hacer Es agarrar La nieve Por aquí Y voy a agarrar Las antorchas De redstone Y voy a volver A hacer el ritual A ver si pasa algo Así que de nuevo Me voy a colocar En supervivencia Para ver Si en esta ocasión El ritual funciona Así que Vamos a colocar Por aquí Las cuatro antorchas Ahora si que si De redstone Y por último Colocamos la nieve Así que 3 2 1 Vale Tenemos que observar Todo Supuestamente Deberíamos De escuchar Algún tipo De sonido De bestia Pero yo De momento Yo De momento No escucho ¿Qué ha sido eso? Eh Decidme que acabáis De escucharlo Os juro que acabo De escuchar algo Si veis algo Decídmelo Porque no estoy Entendiendo nada He escuchado Una especie De 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 Epis ¡Ah! Aquí está la nieve Aquí está la nieve Yo en el inventario Solamente tengo Cubos Normales No hay Absolutamente Ningún cubo Con nieve Y ya no está ¿Quién le ha quitado? O sea ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú Cerdas que los ha sido tú? Chavales tengo que encontrar Algo porque Tiene que estar por aquí La respuesta Yo el sonido Que he escuchado Tiene que venir De algún tipo de lado O sea Esto no es normal ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me fastides No me fastides Estaba aquí Estaba aquí Estaba aquí Estaba aquí Era eso Era eso No te puedo creer No te puedo creer Es lo que acabo de ver Bueno Esa nube no es Es que la acabo de ver Tenía exactamente La misma forma El mismo color oscuro Estaba ligeramente Por debajo Del nivel de las nubes Era exactamente Lo mismo que el vídeo No sé dónde se ha ido La nube esa No sé dónde encontrarla Pero tengo Una herramienta secreta Y es que como ya sabéis Yo tengo el replay mod Con el cual podemos observar Todo lo que pase En nuestro mundo Así que lo único Que voy a hacer Es darle al escape Y voy a Eh ¿Cómo que replay desactivado? ¿Cómo? 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 ¿Pero cómo es posible Que esté esto desactivado? Si todas las veces Antes de grabar Un vídeo de mitos O de miedo Lo activo Para ver si pasa algo raro En mi mundo No tengo el replay mod No sé por qué Entonces no voy a tener manera De volver a ver Que era esa nube Lo bueno es que todo esto Lo estoy grabando Con mi programa de grabación Entonces todo este archivo Lo puedo volver a ver Para descubrir Que es lo que hemos visto Por aquí es por donde Tengo todo el grueso De la grabación Del día de hoy Pero hay un problema Y es que esto dura Más de una hora Entonces me va a ser Muy complicado Para mí Averiguar Qué es lo que era Esa nube Por lo cual Voy a enviarle Este vídeo A mi editor Para que mi editor Me haga un vídeo Detallado Sobre qué es lo que Acabamos de ver Y así descubrir Qué es lo que era Esa nube Así que mientras Esperamos a la respuesta De mi editor Es cierto que algunas Semillas de minecraft Están incompletas Ya que mojan Esconde en ellas Secretos que no quieren Que sepamos Tenemos aquí La generación de mundo Ya que lo que vamos a hacer Es investigar una semilla La cual esconde Cosas supuestamente Muy extrañas Y que mojan No quiere que sepamos La semilla es esta Que veis en pantalla Así que le vamos a dar A generar el mundo nuevo Y supuestamente Este mundo Esconde cosas Bastante extrañas Vale Está cargando el mundo 100% Así que Si no me equivoco Esto ya va a Terminar de cargarse Así que estamos por aquí Hemos aparecido Parece ser En una especie De bosque Y de momento Yo no veo nada Que pueda ser extraño Hay muchos reportes En internet Los cuales hablan De que en esta semilla Hay un montón De bugs De glitches O que criaturas Terroríficas E identidades Han sido avistadas A priori Yo no veo nada extraño Lo que decían los reportes Era Esto pasaba Sobre todo En las minas Así que Voy a ponerme En espectador Y voy a ver Si encuentro Algo que sea extraño O fuera de lo normal Estoy por aquí en la mina Y sinceramente Yo veo todo Bastante normal No hay ningún tipo De glitch No hay nada Que pueda ser extraño Esto sinceramente Es bastante raro Internet decía Que esta semilla Guardaba secretos Muy peculiares Pero quizás No estábamos En la versión Correcta Así que después De investigar Bastante rato He llegado A la conclusión De que Tengo que jugar En una versión En la cual Las minas No estén Actualizadas Por lo cual Me he metido En la 1.16 De minecraft Ya que en esta versión Las minas No han sido Actualizadas Y están Las viejas Así que Supongo Que en esta ocasión Podremos observar Cosas muy extrañas Así que Hemos aparecido De nuevo En un bosque Aunque creo que es Una zona un poco distinta O bueno Es bastante similar A la que vimos Anteriormente Pero bueno Parece que en la superficie Está todo bastante normal Aunque ahora me estoy dando cuenta De una cosa Y es que si os fijáis He estado volando Por aquí un momento Y por aquí Hay una mina Pero si hacemos así Hay otra mina Por aquí Por aquí Hay otra cueva Aquí hay otra cueva Es como que hay Un montón de cuevas En la superficie Las cuales son exactamente iguales Así que si en la superficie Hay tantas cuevas ¿Qué habrá debajo de ella? Así que lo que voy a hacer Es ponerme en espectador Voy a bajar ¿Y qué es esto? Porque exactamente El mismo patrón Se repite Una y otra vez Es que mirad esto Son exactamente Las mismas formas Las mismas cuevas Los mismos caminos Y da igual Lo muy rápido que vaya O lo muy hacia adelante Que vaya Todo el mundo Está generado De esta manera Voy a teletransportarme A unas coordenadas Yo que sé Bastante lejanas Por ejemplo A 5000 1000 Voy a aparecer un momento Aquí en la superficie Vale He aparecido bastante lejos A 5000 Lo que es de donde estaba Si me meto en la superficie Esto será igual Ostras chavales Es exactamente El mismo patrón Que no para Y no para De repetirse ¿Por qué esto Ha sido generado De esta forma En Minecraft? Muchos dicen Que son bugs del juego Mientras que otros Dicen que Moyan esconden Estos mundos Códigos que no quieren Que salgan a la luz Pero ¿Qué tan real es esto? He estado investigando Un buen rato Sobre esta semilla Y parece que hay un montón De jugadores Que han tenido experiencias Un poco paranormales Desde glitch Cerradas de juego Inesperadas O encuentros Con criaturas Desconocidas Y principalmente Lo que estos jugadores Dicen y comentan Es que se metieron A jugar a esta semilla De forma survival Y que en las zonas Afectadas Como en esas minas O generaciones de mundo Corrompidas Pasaron cosas Extrañas Así que yo simplemente Me voy a poner A jugar un survival Normal Y esperar Hasta que pase Algo extraño Así que me voy a colocar En una de las zonas Más glitcheadas De las minas La cual vendría siendo Esta por aquí Y simplemente Voy a andar Hasta descubrir Si pasa algo raro Vais a ver que hay zonas Muy similares Vale O sea Absolutamente Todo es Muy similar Porque está Todo totalmente Glitchead Entonces Eh ¿Qué acaba de pasar? Acabais de ver lo mismo Que acabo de ver yo ¿Por qué acabo de pasar Por aquí Y ha aparecido Toda esta grava encima? Esto Esto me acaba de caer En la cabeza Esto estaba encima mía Si yo acabo de pasar Por esta zona Y no había absolutamente nada No estoy entendiendo Muy bien ¿Qué es lo que está Pa... Eh ¿Qué se...? Eh ¿Cómo? 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 Acabo de ver Un spawner Eh Acabo de escuchar un paso Acabo de escuchar un paso Y yo no me he movido Estoy viendo cosas muy extrañas Que no estoy entendiendo ¿Por qué ha aparecido Un spawner De creepers Aquí Y de repente se ha roto Y por aquí había grava ¿Dónde estaba la grava? ¿Dónde estaba la grava que se cayó? ¿De dónde cayó? ¿Pero esto estaba en el techo? No estoy entendiendo nada De lo que está pasando No sé si me estoy perdiendo de algo Si tengo que investigar algo Si tengo que ir a algún lugar Eh Acabo de escuchar algo Acabo de escuchar algo Acabo de escuchar algo Se ha metido por aquí Se ha metido por aquí ¿Dónde está? Estoy literalmente en un laberinto O sea Es que mirad Estamos exactamente En la misma zona Donde antes supuestamente Me cayó grava ¿Qué ha sido eso? Me ha aparecido como ver Como una especie de 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 Alex O Pero 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 Tío ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha quedado un trono? Tío Es que es todo igual Es que Chavales ¿Pero qué estoy escuchando? ¿Pero qué estoy escuchando? ¿Pero qué estoy escuchando? Literalmente Lo acabo de ver Es que retroceder el virus Retrocederlo Porque lo que acabo de ver No es Normal ¿Por qué aquí hay Soy yo? ¿Aquí hay una bruja? ¿Por qué acabo de ver Una bruja? ¿What? ¿Por qué hay una bruja En la mina? Chavales ¿Pero por qué está una bruja aquí? Me está atacando Me está atacando ¡Ostras! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¿Pero por qué hay una bruja aquí? ¿Puede que haya un pantano cerca? ¿O que haya algo Que tenga que ver con la bruja Que esté cerca de aquí? La bruja está por aquí Me he tenido que poner Obligatoriamente en espectador Y voy a subir a ver Si hay un pantano cerca Vale chavales Aquí hay un pantano Perfecto Perfecto Y espera un momento Una casa de brujas justo ahí Lo que voy a hacer Es ponerme en supervivencia Ya que recordar Que toda esta experiencia La tenemos que vivir En survival Como dicen los reportes De internet Así que lo que voy a hacer Es colocarme por aquí Y voy a llegar Hasta esa casa Para descubrir Que es lo que está pasando Ya que debajo de la mina Había una bruja Y quiero descubrir Si es la bruja Que vivía en esta casa Vale Por aquí no hay ninguna bruja Así que supongo que la bruja Que vimos en la mina Era la que estaba allí Y a ver Y aquí está el gato negro Pero Espera un momento ¿Por qué está? ¿Por qué? ¿Por qué? Ostras que le he pegado sin querer Eh chavales Le he pegado sin querer Pero este gato Le estoy dando al click Pero yo no puedo levantarlo Y está amaestrado Pero las brujas No saben amaestrar gatos O sí Sinceramente Esto no tiene ningún sentido Porque habéis visto Que yo he creado Este mundo desde cero Entonces No existe la posibilidad De que nadie Lo haya amaestrado O sea ¿Qué clase de probabilidad hay De que el gato haya sido amaestrado? Espera un momento He escuchado el sonido de una Eh ¿Por qué? ¿Por qué hay una bruja aquí? Creo que me estoy confundiendo No sé si esta bruja Es la de esta casa Pero supuestamente La bruja Era la que vivía en la cueva La voy a matar por aquí Antes de que me pueda matar ella Así que matamos a la bruja Y ahora lo que voy a hacer Es seguir investigando Lo de este gato Porque sinceramente No he entendido Absolutamente nada ¿Dónde está el gato? O sea aquí estaba Eh O sea aquí estaba el gato No estoy entendiendo Absolutamente nada O sea He matado a la bruja Y el gato también ha muerto ¿Quiere decir esto que Estaban conectados? Eh ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué se me está rompiendo los oídos? Tengo que bajar el volumen del Michael Porque se me está literalmente Rompiendo los oídos ¿Por qué ha caído un reyo ahí? Lo que está pasando en el día de hoy Absolutamente no tiene nada de sentido Está todo siendo demasiado rápido ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es una bruja? ¡Es la bruja! ¿Cómo? ¿Por qué ha desaparecido? ¿Por qué ha desaparecido? ¿Por qué ha desaparecido? No me fastidies Retroceder el vídeo Si tenéis que verlo Pero esa bruja Era distinta ¿Era como una bruja distinta? ¿Una bruja maestra? ¿Puede ser? ¿What? No estoy entendiendo absolutamente nada Era como una especie De bruja maestra De... Espera un momento Acabo de escuchar Una notificación al Discord Eh... Chavales Creo que mi editor Me acaba de enviar Un mensaje Así que supongo Que el misterio Que estamos resolviendo En el día de hoy Lo vamos a tener que dejar Para otro día La casa está por allí Así que sinceramente No he entendido muy bien Lo que ha pasado En esta semilla Si queréis Podéis investigarlo Por vuestra cuenta Pero mi editor Me acaba de enviar Un mensaje Así que tenemos Que seguir investigando El mito Del ritual De nieve Así que vamos allá Acabo de escuchar La notificación del Discord Y por aquí Tengo un mensaje Nuevo de mi editor Va a estar todo censurado Ya que no quiero que Ni la identidad De mi editor Ni nada que aparece En esta conversación Sea público Pero os voy a leer El siguiente mensaje Que me ha enviado Y es que me pone He revisado el archivo Del vídeo Y se ve una nube Después del ritual Que hiciste Pero te ha saltado Varias cosas Como que me he saltado Varias cosas Aquí el link Vale voy a pulsar Este link Y este link Me lleva hasta Este Google Drive Donde hay prueba 1 Prueba 2 Y prueba 3 Como que pruebas Voy a abrir la primera prueba A ver que es lo que hay aquí Esto es un vídeo mío Y vale Y aquí Es donde Se encontraba La nube Como podemos observar Es una especie de nube Exactamente igual Que el primer vídeo Que vimos Y después de estar Observando la nube Como podéis observar Desaparece delante De mis narices Entonces Esto es algo Que ya hemos visto Pero sinceramente No sé lo que es Ni prueba 2 Ni prueba 3 Así que vamos a ver La segunda prueba Y que es lo que esconde Este vídeo A ver El vídeo aparece ¿Cómo? Eh... ¿Qué ha sido eso? Eh chavales ¿Qué ha sido esto? Voy a retroceder un momento El vídeo Por aquí es donde Hicimos el ritual Por primera vez Si os fijáis Están las antorchas normales No son las antorchas De redstone Y a ver Le voy a dar al vídeo Y no me fastidies Chavales Yo no he visto eso O sea La primera vez Que hicimos el ritual Estaba esa nube ahí La nube apareció Desde el minuto 1 Cuando hicimos El ritual Que supuestamente Era incorrecto Pero yo en ningún momento Vi esa nube ahí Por favor Retroceder el vídeo Y mirad esa parte de nuevo Porque yo no he visto En ningún momento Esa nube No sé si soy yo Y después cuando vengo Hasta aquí La nube ya desaparece O sea ¿Cómo apareció la nube ahí? Si supuestamente el ritual Estaba mal Es que no estoy entendiendo nada Voy a ver la tercera prueba Que de hecho Creo que voy a tener Que descargarla Y esto es el tercer vídeo Que me ha enviado mi editor Así que le voy a dar al play Os juro que acabo de escuchar A ver Hay algo raro Un círculo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Eh, vale Mi editor ha puesto de nuevo Un círculo Voy a pausar esto Pero no se ve absolutamente nada Porque mi editor Ha puesto aquí un círculo Le voy a dar un poco al play Eh, ¿qué es eso? Espera un momento ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si ampliamos un momento el vídeo Creo que hay Antorchas de redstone Aquí tiradas Pero claro Eso no tiene ningún tipo de sentido Ya que las antorchas de redstone Que yo utilicé Están aquí En el ritual Yo en ningún momento He tirado ningún tipo de antorcha De redstone O sea Aquí como podéis observar Se ve claramente Que hay una antorcha de redstone En el suelo tirada Y yo en ningún momento He tirado eso al suelo Chavales No estoy entendiendo nada Tengo que meterme rápidamente Al minecraft de nuevo Para ver qué es lo que está pasando Así que a ver Aquí tenemos mi mundo Voy rápidamente a entrar Porque os juro Que no estoy entendiendo nada Vale Cargando el mundo Cargando el mundo Eh, vale chavales Ya estamos aquí Vale Estamos exactamente Donde lo dejamos Está por aquí El ritual Están las antorchas Y tengo que ir a ver Si están las antorchas de redstone Que estaban antes por aquí Eh ¿Qué es esto? Esto no estaba antes Esto no estaba antes Esto no estaba antes ¿Dónde están las antorchas de redstone? Aquí estaban las antorchas de redstone ¿Pero qué es esto que acaba de aparecer aquí? ¿Qué es esto que acaba de aparecer aquí? Pero es una huella Es una especie de huella gigante Exactamente igual que lo que vimos En el vídeo ¿Por qué está esto lleno? Eh, chavales Pero Pero si hace un momento estaba así ¡Ah! ¿Qué es lo que tengo que hacer? Chavales, ¿qué es lo que acaba de pasar? Que acabo de ver El cauldron Con la nieve dentro Cuando yo no la había puesto De repente acaba de desaparecer La nieve Y no estoy entendiendo nada La huella esta Ahora el cauldron Pero Pero ¿Por qué se...? Es que no entiendo nada He entrado al mundo Estaba... O sea, es que es que no Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo No estoy entendiendo muy bien ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Eh, ¿qué es lo que acabo de escuchar? Acabo de escuchar un sonido muy raro Tío, está pasando cosas muy raras aquí Están pasando cosas muy raras aquí No entiendo absolutamente nada Pero ¿Cómo demonios? Un ritual así Está causando esto ¿Qué es eso? ¡Es la nube! ¡Es la nube! ¡Es la nube! Acaba de aparecer Acaba de... Acaba de desaparecer Acaba de desaparecer ¿Qué son estos sonidos? ¿Qué son estos sonidos? ¿Estás escuchando como sonidos de bestia? ¿Los sonidos de paso gigante? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi mundo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! 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 ¿Pero qué es lo que acaba de pasar? Tío Pero que no entiendo absolutamente nada ¿Pero cómo es posible que todo esto haya pasado? Esto es imposible que haya sido por hacer ese ritual Todo lo que acaba de pasar Y que acabáis de ver No es un problema de un ritual Es que hay algo o alguien Que está viniendo a por mí ¡No! ¡Nosón! Gracias.